¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas? Es a una tildar, es decir, hombre. Yo digo que este cambio salvó mi vida. Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Lo prometido es deuda. Por el placer de vivir se engalana el día de hoy con una estrella de primer nivel. Si empiezo a decir todo lo que admiro en ella me quedo corto, pero desde que me enteré que fue la primer mexicana que recibió un disco de oro en España pero deja tú a los 16 años. Ya te imaginarás de quién estoy hablando con esta música de fondo. Bienvenida, Yuria, por el placer de vivir. Le aplaudimos todos. Tengo mi público. Son cuatro monos. Tu maquillista, el promotor de Arena Monterrey, mi esposa. Mi esposa bella. Oye, pero qué gusto que estés aquí. Es un placer estar contigo hasta que se nos hizo amiguito. Siempre me invitaba y me invitaba y me invitaba. Y yo como ahora sí que me traen como brasier de borracha, sube, baja, quita y pon. Así o más claro. Exacto. Como brasier de borracha. Sube, baja, quita y pon. Pero hoy se nos hizo la entrevista. Sí, mi amor. Ya estamos aquí. Yo siempre pienso que los tiempos de Dios son perfectos. Y Él sabe en qué momento nos teníamos que encontrar. Y la última vez que la vi fue en un avión. Pero quiero que sepa la gente que ibas con Rodrigo. Sí. Ella tecito. Toma tecito. Sí, yo tomo como las viejitas. Es que ¿sabes qué pasa? Que el café me da taquicardia. Entonces, de por sí yo ya soy hiperactiva. Mucha gente cuando yo estaba más chamaquita me decían, a mí se me hace que esa muchacha se mete droga. Y dice, no, pero ¿cómo creen? No, ella nunca se ha metido cocaína, ni nada, ni coca, ni fanta, ni squirre, ni nada de esas cosas. Y entonces, no, sí, porque ella es muy. Y entonces, yo ya tengo, yo les digo, yo ya tengo mi droga integrada. Yo estoy todo el día. Y hablo. Y no me estoy quieta. Entonces, imagínate si tomo café. No. No, claro. Así ya me da sed. Quiero que sepas que, Yuri, debemos siempre hiperactiva. Pero poca gente sabe que tú traes secuelas post-COVID. Ah, sí. Y subirte a un escenario, de por sí, un día platicamos tú y yo. Sí. Subirte al escenario con el corazón destrozado, lo has hecho muchas veces. Muchas veces. Por muchas razones. Sí, las pérdidas. La pérdida de mi madre, de mi hermano. Con Doña Dulce, que tanto amaste, y la sigues amando, y le sigues ofreciendo tus conciertos. Sí. Pero subirte con secuelas del COVID. Ay, sí. Qué duro, qué duro para ti. Es terrible. Es terrible. Mire, yo no se lo deseo a nadie, de ver a mi peor enemigo, porque son cosas que no puedes controlar. Son cosas que te pasan en el cuerpo. Este bicho nos ha afectado a todos. O sea, ayer hablaba yo con una artista muy famosa que vive en Nueva York. Y me decía, mana, mana, ¿dónde vas? Voy en mi avión privado. Mira, atrás. Y quiero tirarme, quiero tirarme. Le digo, no, mana, no te tires. ¿Por qué quieres tirarte? Mana, tengo mucha ansiedad. Lo mismo que te pasó a ti, ansiedad. Sí, lo mismo. Tengo mucha ansiedad. No puedo estar en lugares cerrados. Ya no puedo hacer tantas cosas. Me canso mucho. ¿Qué es lo que estás haciendo, güera? Dije, mana, pues echándole ganas, orando mucho, porque la paz de Dios tranquiliza la desesperación, porque a veces dices, quiero hacer esto, y el cuerpo te dice, no. Y yo soy hiperactiva. Y ella igual. Entonces me decía, güera, yo estoy así desde que me dio COVID. Ya no soy la misma. Y yo ya no soy la misma. Lo que pasa es que yo soy una mujer positiva. Soy una mujer que me conecto con Dios. La paz de Dios te da tranquilidad de que todo está bajo control y que vas a salir adelante. ¿Me entiendes? Yo creo que en este tiempo, César, si no estamos agarrados de Dios, estamos fritos. Ese es mi punto de vista y eso es lo que yo predico y practico, porque es una realidad. Entonces, subirse a un escenario a entretener gente sin que la gente sepa que estoy respirando, que me estoy ahogando, y que a veces las medicinas no hacen efecto, porque yo tampoco puedo tomarme una medicina muy extrema para quitarme la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya entonces salgo dopada. Y al salir dopada, ya no sé quién soy. Entonces ya, ¿me entiendes? Entonces tengo que traer un dopaje que sea pequeño para aplacar la ansiedad. Y la otra parte, tengo que hacerlo yo con respiraciones. Cuando estoy cantando, y están las partes de los puentes de las canciones, respiro la respiración típica de que tienes que hacer tu respiración para la ansiedad. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero tú lo haces en el puente de la canción, que eso es más difícil. Y ahí me tienes. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Me entiendes? Pero tú no cantas, tú interpretas. Interpretas y cantas, que es terrible. Es que hay gente cantante, estamos de acuerdo. Sí. Pero tú tienes que interpretar y vivir la canción, porque la estás actuando también. Exacto. Y aparte respirando. No, y aparte concentrándote de que no te dé más el tramafat, porque dices, si tú, si te gana el tramafat y si la mente, porque esa es otra, la mente te juega chueco. La mente, el chanclas, como ustedes le quieran ponerte, no vas a poder, no vas a poder, te va a dar el tramafat, te vas a caer. Entonces, me empiezo a marear, me empiezo a marear, me empiezo a marear. Y cuando pujo, porque yo canto con el estómago. Con el abdomen. Exacto. Cuando pujo, todo me hace. Entonces, me tengo que agarrar de algo o voy o me paro y aprieto, aprieto las piernas, aprieto las manchas. Las nalgas, vámonos fuerte. Exacto, para poderme sostener. Entonces, no la he pasado bien. ¿Ya me entienden? No la he pasado bien. Hace, en mi último show, no el de Colombia, en la anterior, me dieron un ataque de ansiedad. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ya tengo mi pastilla de la presión. Ya tengo mi pastilla para bajar la ansiedad. Y en eso, son tres cosas a la vez. Cantar, conectarme con el Señor y decirle, Señor, dame la fuerza. Dame la fuerza para terminar este concierto. Porque la gente está esperando más. Y yo digo, no puedo hacer más, porque esto no me lo permite. Entonces, es una lucha. De veras, César, es una lucha. Pero bueno, Dios dice que no te va a dar una prueba si sabe que no la vas a pasar. Y yo sé que esto yo lo estoy pasando con la ayuda de Dios, con lo tenaz que yo soy, porque soy una mujer guerrera. Y las guerreras, pues, siempre nos ponen tareas bastante difíciles. Y luego el tour se llama Euforia. Imagínate todavía. ¿Cuándo le habías puesto un tour y ahora que necesitas más Euforia que nunca? Nunca, nunca. Arena Monterrey, 12 de noviembre. Así es. Es un día muy especial. Tu reencuentro con los regios. Totalmente. Pero vienen de Monterrey, de Coahuila, de todo el norte de la República. A verte, tus fans son fieles. Son fieles. Yo por eso, Monterrey, ahora que por esta situación de la disautonomía, que ya no tengo, son secuelas pequeñitas que a veces salen, le dije a Dante, le dije, Dante, yo ya no puedo hacer esas promociones que eran 15 entrevistas ni 20 entrevistas diarias. Sí, es cierto. Yo echaba 20. Eran las 11 de la noche y yo todavía... Y seguía. ¡Desconéctenla! ¡Desconéctenla, la vieja! Entonces, yo le decía, mira, te vamos a hacer una cosa. En primera, me encanta Monterrey. Que si me dijera, ¿dónde te quisieras hacer vivir? Monterrey. Y no es por hacerles la barba, de veras. Segunda, me la paso tan rico aquí, como mis donas, mi elote de la purísima. Bueno, bueno, la tragadera, todo lo que da. Y en tercera, la gente me quiere mucho. La gente me quiere mucho. Entonces, me vine casi, casi, me cambié de casa, casi me traje como 10 maletas y me pusieron en una casa. Estoy en una casa y voy a estar toda la semana aquí. ¡Qué rico! Y yo dije... ¡Bienvenida a casa! Yo estoy feliz aquí y aparte de hacer promoción, pues no se siente tan rico. Bueno, y aparte de venir aquí, son 138 estaciones de radio donde estamos ahorita. Saludos, Guadalajara, que también te vas a presentar en Guadalajara. En Guadalajara va a estar el 25 de noviembre, mi gente, de Guadalajara, en el Auditorio Telmex. Eso, ya están listos los boletos, ¿eh? También, ya están. Oye, a ver si pueden pasar el tráiler para que lo vean. Está espectacular. Ya lo vi yo, lo acabo de ver en tus redes sociales. Controlate, Yuri, con ese tráiler y eso que estabas en plena enfermedad. Después de esta pausa, ¿cómo maneja Yuri las críticas? Porque estamos en el tema del día de hoy. Ah, eso está buenísimo. Pero lo que juzgas, esta frase es de ella, ¿eh? Lo que juzgas, en lo que juzgas te conviertes. Ay, sí, qué cosa tan buena. Eso lo dijo ella en alguna ocasión. Ya lo está bien estudiado. Sí, claro, lo tengo bien checada. Una pausa, esto es El Placer de Vivir. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Esta canción, cómo nos encanta. Y bueno, cuando la cantas en la Arena Monterrey, en el foro enorme este de Auditorio Nacional, pues, ¿cuántas veces has llenado la Arena Monterrey? Ah, híjole, yo creo que soy la única ochentera, ¿eh? Ochentera. Sola. Sola. Que ha llenado. Sola. Sola. Aquí, don Dante, cinco veces. Tú te imaginaste a los once años, pues, es que yo estaba leyendo mucho sobre ti, ese hotel, hotel San Diego. Ah. Tu madre, eso tiene que, de veras, cuando te veo aquí exitosa, cuando te he encontrado tantas veces y digo, nadie sabe que pasaste hambres. No. Muy poca gente sabe que no comías una vez al día. Al día, sí. Que doña. Conchabelo me desmayé por una tercera anemia. Tercer grado de anemia, porque me acuerdo que me invitó a su programa, yo tendría catorce, quince años tenía yo. Y me desmayé. Y entonces, Chabelo, se le quitó la voz así. Entonces, ya era don Javier, le dijo a mi mamá, señora, ¿qué pasa con esta niña? Y mi mamá dijo, ¿le digo o no le digo? Y recuerdo que él como que se las, así, se las olió, dijeron, estas viejas la están pasando mal. Y entonces a mi mamá le dijo, no, señor Javier, lo que pasa es que comimos una vez al día. Entonces, realmente, no, mi hija todavía no está trabajando, no hay con qué. Entonces, y él no sabía que mi mamá iba a los superes a robar. Y un día le veo a mi mamá que se mete la mano aquí en la chichornia. Dije, mami, ¿qué te...? Dije, hija, pues no hay qué comer. ¿Qué hiciste, ma? Te van a agarrar y te van a apañar. Dije, a uno por los hijos hace todo. Y ahí traía un filete, ¿de dónde se lo...? ¿De dónde? No lo sé. Hay un filete y ahí se lo daba al hotel para que me lo cocinaran. Y yo decía, ¿y tú, mami? Dijo, come tú, come tú, hija, come tú. Yo como un taco o una torta allá afuera, no te preocupes. Y entonces, sí, no, pues sí la pasa uno mal, la verdad, la pasamos mal. Doña Dulce lo que no hizo. ¡Ay, mi madre! Uf, esa es otra guerrera. ¿Es mito o realidad que traía una pistola, Doña Dulce, en la bolsa? Mamagallo le decían. Mamagallo, ahí viene Mamagallo, Doña Dulce. A la que le pedía a las pompis, a ella le sacaba la pistola. Ah, sí, hubo ahí un futbolista muy famoso que en mi serie ya... No voy a decir nombre, pero... Bueno, va a ser cambiado el nombre, obvio. Pero hubo un futbolista muy famoso que se quería comer a la Yuri de los Hito Pan. A la Yuri, a la niña. Está re buena la chamaquita. Estaba flaquita ella. Sí, no, no, tenía unos piernonas así. Y decía, es que me gusta. Oye, pero tú puedes ser como su tío. No, no me importa, pero ese pollito me lo quiero comer, porque está bueno. Y esas piernotas. Y no sabía que al lado estaba una amiga de mi mamá. Ups. Y entonces va y le dice, Dulce, ten cuidado que este hijo de su tal por igual se quiere comer a tu muchachita. ¡Ja! Y yo pues no sabía, yo estaba chamaquilla, tenía que 17 años, 18 años. Y me lo encuentro en un evento. Y yo, ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya sé, uno idiota! ¡Ja! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja, ja! Y le doy mi teléfono. Y me fui a grabar a España y mi mamá tenía la misma voz que yo. Bueno, contesta mi mamá. Hola, güerita, ¿cómo estás? Y mi mamá así, atrás. Mi mamá con un colmillo que dejaba surco así. ¿Quién habla? Ay, yo. ¿Yuri? Sí, yo soy. Cuéntame. Ay, ¿quién eres? No te conozco. Soy fulano de tal. No me digas. Oye, mi mamá no está. ¿Puedo ir por ti a tomar un café? Porque sé que tú eres de mamá. Sí, te veo hoy a las 5 de la tarde. ¿Qué qué? Mi mamá ya lo estaba esperando con la pistola. Y se le puso al tiro. ¿Qué haces aquí, hijo de su madre? ¿Qué haces aquí, hijo de su madre? Pálido, pálido el hombre. Sus texas, su hija. No es mayor de edad. Mi hija no es mayor de edad. Es una menor de edad. Y yo te voy a romper tu mandarín. Y se le puso. Sacó la pistola y con la cachapá. Así como alcancía. La dejó abierta. Y todo así lleno de sangre. Eso me lo platicó mi asistente que estaba ahí con mi mamá. Dijo, doña Dulce, la van a meter al bote. Que me metan. Pero ese hijo de su madre no se va a meter con mi hija. ¿Qué futbolista será? Bueno, es que yo soy tan curioso. Ya anda retirado, ya anda retirado. Anda retirado. Cuerpazo, cuerpazo. Después te cuento. Fuera del aire. No se pierdan la bioserie. Sí. Porque me enteré que vas a hacer bioserie. Sí, los televisos ya. Pero ahí tienes que platicar todo. Tienes que platicar todo. No, sí, platiqué todo. Ayer en la rueda de empresa me dicen. Y vas a platicar todo. Pues entonces, ¿para qué hago una bioserie? Bueno, ¿estás de acuerdo que te van a criticar y te pueden decir que eres bien? Sí, piruja. Yo no lo iba a decir, ¿eh? Bueno. Soy jarocha. Porque mira, uno tiene que estar acostumbrado, César, de que en este mundo va a haber gente que te quiere y va a haber gente que no te quiere y va a haber gente que te va a tirar el popó. Ya me salió una huevo, porque es cierto. Sí, no, pues sí. Entonces, la verdad, yo estoy preparada porque soy una mujer guerrera y porque sé quién soy. Yo sé quién soy en Dios y en Cristo y me dirán lo que yo fuera. Pero eso ya pasó. Si ya Dios me perdonó, pues que la gente diga que si fui, que si no fui, que si esto, que si... No importa. Aquí lo importante de la serie, que lo decía mi mamá, si algún día llegas a hacer una serie, hija, que edifique, que edifique, que aprenda a la gente el por qué una madre y una hija se pelean, ¿qué es lo que pasa cuando Dios no está dentro de una familia? ¿Qué es lo que sucede? Todo se desbarajuta, todo se... Es una cosa terrible. Pero después, unos años antes de que mi mamá muriera, bueno, o sea, yo despedí a mi madre con besos, abrí la caja. Está fría, está congelada. Me vale. 2015, y llenando de besos a tu mamita. Esa escena me la platicó alguien. Y la despedí bien porque nos perdonamos años antes. Llegó Dios a nuestra vida, César. Y tú sabes que cuando uno está con Dios, Dios une, no desune. De eso platicamos después de esta pausa. Estamos haciendo homenaje a Yuri. Un homenaje con todo nuestro respeto. Nos están escuchando en Univisión, Estados Unidos. ¡Ay, lindo! ¿Cuántas? 132 estaciones, 142 estaciones al aire ahorita, más la República Mexicana, MBS. Es la República Dominicana, nos están escuchando también. Mira, que me encanta mi República Dominicana y que también me quieren muchísimo. Después de esta pausa, dices, cuando quitas a Dios de tu vida, se acaba todo. Ah, sí. Me lo dices. ¿Y cómo maneja la crítica Yuri? ¿Qué? A ver, se pone a llorar cuando está viendo las redes y le dicen cosas. Yo me la quiero imaginar en la noche. Ya se va a dormir si está revisando lo que dice. No dice. A ver, que me diga esto después de esta pausa. Ella es Yuri, hoy en El Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Pues estamos haciendo un homenaje a mi Yuri. Le estamos dedicando todo el programa con todo nuestro cariño. Ya nos habló de Doña Dulce, que era Mamá Gallo. Mamá Gallo. Y se ganó el apodo a pulso. Exacto. Pero hubo una temporada que te soltaste, Mamá Gallo. Sí, claro, que me tenía que soltar. Sí, me peleé con ella. ¿Sabes qué pasa? Que las mamás, y yo entiendo, por ejemplo, las mamás de tantas artistas que se almatizan con los hijos. Ya es un rollo de entre mamá, manager y tú eres de mi propiedad. Y yo creo que en el fondo, ahora que soy mamá, no es tanto que quieran fregarnos, sino es que no quiero que me la toquen. A Camila. No quiero, exacto, no quiero que me la dañe, y el que me la dañe y el que me la toque se la tiene que ver conmigo, ahora que soy mamá. Entonces, cuando yo empecé a ser mamá con Camila, yo le pedía perdón a mi mamá todos los días, y yo, mamita, perdóname. O sea, me pediste perdón como cien veces. Es que, mamá, ahora te entiendo todo lo que hiciste. Hija, ahora me entiendo. Sí, madre, está cañón ser mamá. ¿Cómo maneja las críticas, Yuri? Mira, fíjate que soy, Dios me ha dado, porque la palabra dice que Dios te da sabiduría inteligencia. Y la verdad, yo soy de las personas que no leo las redes, sobre todo Twitter. Twitter no me hace leerlo. Es pocas veces que yo leo Twitter, porque desgraciadamente el Twitter, dicen por ahí que de la abundancia el corazón habla la boca. El ser humano, César, en este tiempo, está amargado, está dolido, falta de perdón, necesitan mucho a Dios y no lo quieren entender. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué aquel triunfa? Ahora, otra de las cosas, la generación de cristal. Oye, que la gordita, ¿por qué gorda? Eres gordofóbica. Oye, pero es que yo pienso así. Ah, no, no, eres homofóbica. Oye, pero no, eres flacafóbica. O sea, ya todo. Y si te echas uno, es una pedrofóbica también. Oye, espérate. Ya es la generación de cristal. Todo esto. ¿Por qué? Por la falta de Dios. Perdóname, César, pero es la realidad. ¿Cómo, o sea, cómo tienen el tiempo de estar fregando gente? Y no nada más a mí, sino a cualquier, a cualquier persona. Yo he visto y he oído artistas que cierran sus redes, artistas que se deprimen, artistas que se ponen mal porque les dicen, perra desgraciada, ojalá y te muera, ching, chung. Pero cuando tú estás seguro en lo que Dios dice de ti, que me digan, hasta les ladro, perra, guau, 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 guau. Me vale. Porque yo soy una mujer muy segura. Soy una mujer muy segura. Yo no vivo de lo que digan las redes. Las redes son para informar. Las redes son para llevar un mensaje. Las redes son para expresarte de una manera positiva. En mi caso hay gente que no las usa para eso. Pero a mí me vale, corro lo que diga la gente. Soy una mujer que no lloro en ese aspecto que diga, porque a veces se meten con mi hija. Ah, sí. Y eso yo no lo sé. No lo he leído. Me lo ha dicho mi hermana porque mi hermana es melancólica, ¿verdad? Y mi hermana llora. Mana, ¿qué haces tú leyendo las redes? Es que dijeron en mi programa de chisme. Y se meten con mi hija. Y se meten con mi madre. Y cuando se meten con un hijo y con una madre, digo, Padre, gracias que yo no estoy leyendo esa porquería porque entonces me sale mi carne. Porque acuérdate que somos tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es nuestra carne, acuérdate. Y el alma también. Pero cuando tu espíritu está fortalecido en lo que dice Dios, tu carne y tus emociones se controlan. Y entonces te dices, esta soy yo. O sea, si tú me dijeras, vamos a la guerra en Irán o donde haya guerra en Rusia, ¿en qué parte de la guerra, en qué parte del ejército quieres estar o del...? Adelante. A mí no me pongas en medio ni me pongas atrás pedorreando así con pistolitas de agua. Adelante. A mí me pones adelante y vamos con todo. Yo soy una guerrera y nací guerrera. ¿Me entiendes? Nací guerrera. Entonces, a mí lo que diga la gente me vale, reverendo Pepino. No vivo de lo que diga la gente. Que me bendice en gloria a Dios. Recibo la bendición a los maldicientes. Que Dios los bendiga y que alguna vez puedan encontrar la luz. Esto dice una figura pública. Ahora, ¿qué le dices a las señoras que van en su coche ahorita? Que son tus fans. Que están en... La comadre anda hablando mal de mí. Que es que mi cuñada dijo de mí. ¿Qué le quieres decir? Ay, mira. Definitivamente yo siempre pienso que cuando alguna mujer habla mal de ti, es que desea lo que tú tienes. Y siéntete orgullosa. Ups. Ah, sí, mi amor. Porque para que la mujer hable de otra, es porque quiere lo que tú tienes. Ay, es que el marido quisiera tener tu marido, mi amor. Quisiera. La vieja está sola. Solapa y arañando paredes. Ja, ja, ja. No hay nadie que le dé ni una flor. Oye, que te envidia que le hagas que está... Sí, gordita, pero feliz. Porque hay mujeres que son llenitas y son felices. Y sabrosas. Y seguras. Y sabrosas. Sabrosas. Yo admiro a esas mujeres. Porque son mujeres seguras. Si Dios te hizo así, gózatela. Si yo estoy toda flaquita, Dios sabe por qué te hizo así. Y acéptate. Acéptate. Uno tiene que aceptarse. Uno cuando empieza a competir, olvídate. No estás segura de lo que tú eres. ¿Tú quieres ser lo que es la de enfrente? No, no, no. Mejor busca. ¿Qué es lo que? Los beneficios, las cosas lindas, los talentos que Dios nos ha dado. Y cuando tú estás segura en Dios, mi amor, tú te sientes bien. Te sientes feliz. Te sientes plena. ¿Me entiendes? Así es. Pero cuando tú estás envidiosa, la envidia es falta de carencias, falta de muchas cosas que tiene la de enfrente y que no se llama eso más que envidia. No, no. Próximamente, Yuri, en conferencia la van a ver en toda la república. Ten, Yuri. Te voy a agarrar. Yo doy conferencias también, nada más que me dedico más a la cantada. Oye, tenemos que hacer algo. Por ejemplo, yo doy una conferencia que se llama Mujer Resalta Tu Valor. Yuri, no sabes qué gusto me dio que estuvieras en el programa. Gracias. Y que hablaras de matrimonio, hablaras de cómo manejar las críticas, las dudas, de cómo empezaste. Hablamos de tanto en tan poco tiempo. Nos faltó. Nos faltó. Y nos faltó. Es un honor para ver. Tengo que regresar. Por supuesto. Sí, para darle muchos tips a esas mujeres que andan por la calle arañando paredes, tomando demasiadas pastillas drogadas. Por favor, relájense, mujeres preciosas. Todas son hermosas. Tu huella digital es única. Tú eres única en el mundo. No te quieras parecer a otra, ni tener las boobies de otra, ni la cara de otra, ni las nachas de otra, ni el marido de otra. Tú, si tú te acercas a tu, ahora sí que a tu medicina, a lo que nos da esa energía. Yo digo que somos como el avatar. Me encanta la película de avatar. Sí, me encanta. Porque ves que ellos se conectaban a su árbol, ese árbol supremo. Y ellos renacían y se llenaban de luz. Llénense de luz. La tienes a la mano. La tienes a la mano. Ella es Yuri. Gracias. Gracias por estar en El Placer de Vivir. Gracias, César. Nos despedimos de ustedes después de dar este homenaje a una grande del canto de la interpretación. Gracias, César. Que siga Cristo en tu corazón. Amén. Un placer. Amén. Esto fue por El Placer de Vivir Internacional. ¡Ánimo! Recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. immer her xi. No te rosna Да. Nun te vas dejar刻 deocar las otras opciones. Así que el video está hecha. Incluso no te vas solo incluso leer.